Pague tranquilamente sus compras cambiando el número de cuotas fácil desde su celular y en solo 5 minutos. Entre a la app DaVivienda con su número de documento y clave virtual. En el menú Mis productos, ingrese a Mis tarjetas de crédito y elija la tarjeta donde está la transacción a la que desea cambiarle el número de cuotas. Seleccione la opción Transacciones y elija la opción Cambiar cuotas de una transacción. Recuerde que, para cambiar el número de cuotas de una transacción, la tarjeta no debe tener pago mínimo pendiente. Consulte sus transacciones con el filtro de fecha y seleccione la transacción. Elija el número de cuotas, autorice términos y condiciones y dé clic en Continuar. Verifique los datos para el cambio de cuotas y dé clic en Confirmar. Vea el detalle de cada transacción y dé clic en Finalizar. ¡Y listo! Su cambio ha sido exitoso. Disfrute de todos los beneficios con seguridad y facilidad. ¡Ap da vivienda! Aquí lo tiene todo. ¡Ap da vivienda! ¡Ap da vivienda! ¡Ap da vivienda! ¡Ap da vivienda! ¡Ap da vivienda!